Los vecinos del centro de la ciudad que habitan sobre la calle 84 por donde pasan los ductos de Pemex reportaron que en las últimas dos semanas han percibido fuertes olores a combustible principalmente por las noches por lo que temen que haya alguna fuga o una actividad ilícita en ese sector. Los vecinos señalaron que el olor a combustible se siente desde hace varios días y eso perturba sus actividades cotidianas pues resulta muy incómodo el penetrante olor a hidrocarburo. Además señalaron que hay preocupación debido a que también sospechan que haya en el sitio alguna actividad ilícita mejor conocida como huachicol. Como se sabe en la calle 84 cerca del muelle de pescadores funciona el cabezal de playa de Pemex que es donde se recepcionan las gasolinas, el diésel y la turbosina que se descarga de los buque tanques que atracan en la terminal remota de Progreso. Desde el cabezal de playa las gasolinas son enviadas al centro de almacenamiento y distribución de Pemex que se ubica en la carretera Mérida-Progreso que es de donde se distribuyen combustibles para Yucatán y Quintana Roo. Los ductos que transportan estos hidrocarburos pasan por debajo de la calle 84 lo que siempre causa preocupación de los habitantes por el riesgo latente que esto representa para muchos de ellos. Apenas en septiembre pasado como se recordará vecinos denunciaron un hecho similar pues se sentían fuertes olores a combustible en la zona lo cual resultó ser una toma clandestina en un predio de la calle 84 por 29 y 31 donde incluso fallaba una persona muerta en un túnel donde se ordeñaban los ductos de combustibles. Los vecinos esperan pronto intervención de las autoridades para revisar este reporte. Informando para ti progresohoy.com